Bueno, pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Venimos hoy aquí a recoger un premio que en este caso nos da Grupo Senda por uno de los programas más consolidados que tenemos en Castilla y León, que es la Universidad de la Experiencia. En Castilla y León, el 25% de la población, 622.000 personas, tienen más de 65 años. Y es importante apostar por estos programas que los dinamizan socialmente, evitan que entren en el aislamiento social, ayudan a luchar contra la soledad no deseada. Es lo que llamamos al fin y al cabo los programas de envejecimiento activo. En este caso es la Universidad de la Experiencia que les da esa vertiente cultural, esa vertiente educativa tan demandada por ellos. Hacer un inciso, decir que estos programas, en este caso el de la Universidad de la Experiencia, son para personas a partir de los 55 años. Por lo tanto, también a esas personas que se encuentran en situación que no tienen trabajo temporalmente, puede ayudarles en un momento dado a conseguir ese trabajo o apostar por su futuro. Hemos incrementado el número de usuarios del programa. La verdad es que alcanzamos cifras superiores a las del año 2019. Son 5.680 las personas matriculadas en este programa, 211 en la modalidad online y el resto presencial. El programa está presente en todas las provincias de Castilla y León, en las nueve capitales, pero alcanza un total, incluyendo las capitales, de 27 sedes presenciales. Y durante el año 2020 se hizo una apuesta muy importante por esa modalidad online. No es que las personas se conecten desde su casa, sino que a través de los centros de día, de esas aulas virtuales que muchas veces tienen los ayuntamientos, den una clase o puedan asistir a clase en la que el profesor es el que está de manera virtual, pero ellos están interactuando. Son 14 las sedes que tenemos ahora mismo online. Tenemos mucha demanda, tanto de personas que quieren participar como de ayuntamientos para formar parte del trabajo y vamos a seguir apostando por este programa y vamos a seguir incrementando tanto los usuarios como el número de sedes del mismo. Así es que muy agradecidos de recibir este premio por la Universidad de la Experiencia, programa que se realiza, como no puede ser de otra manera, con todas las universidades de Castilla y León.